Alejandra Guzmán regresa a Uruguay después de 24 años junto a su marido, su hijo y su cuñada. Los Schiaretti vienen de Italia para demoler el club deportivo olímpico y concretar un negocio inmobiliario. Es que yo no me trago, ya te dije, la pastillita esa del negocio inmobiliario. Si ella se llega a enterar del plan A, nos arruinan para toda la vida. Mientras Alejandra intenta descubrir sus verdaderos planes, vivirá en Montevideo una historia prohibida con un amor del pasado. Volver a verte es fuerte. Para mí también. Intriga. Nuestro mayor obstáculo, Belito González. El club no está en venta. Sos hombre muerto. Es hora de entrar en acción. ¿Qué pensás hacer? It's show time. En Ríos. Bienvenida al mundo de la publicidad, mi amor. ¿Y vos dónde estabas que nos llamás, nos avisás, no? ¿Yo? Nada, me encontré con una amiga. Me amo. La pana, vos confía en mí, confía en mi. Y yo tengo muchos planes para nosotros. ¡Al agua, patro! Mucho humor. ¿Qué haces acá de pijama? ¿Y qué querés? ¿Que duerma de nudo con el frío que hacen? Escuché, me vine en góndola desde Italia, no hay más. 12 horas sin escala, un tiburón terrible, no te han ni un sánduche. Saben que se me encarnó una uña, me tiene como loco. Muchas sorpresas. ¿Loco obreo? No. Ah, va a estar claro que sí, lo loco. Tengo todos sus libros. ¿Qué? Discos. Todos sus discos. Ah, lo sé. ¿Y qué canción conoces? Claro. Permiso. Y las más atrapantes historias de amor. Porque te quiero así. Segunda temporada. ¿Vos sabés? Si por casualidad. Fican ahí o hacer Nelson. O apretó Nelson. Es grande como un mojo. No, 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 no.